Presuntos militantes del Partido Verde Ecologista de México protestaron en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal en la ciudad capital. Exigen la salida inmediata del delegado nacional en funciones de secretario general, Pepe Estefan Gilesen, por no cumplirse a la militancia. La protesta inició pasadas a las 11 horas de este lunes en las oficinas ubicadas sobre la calle de Hidalgo, entre las calles González, Ortega y Libres, en el Centro Histórico. Los manifestantes dijeron ser de la zona norte del estado de Oaxaca, hicieron pintas en la fachada y banquetas en Mantas, manifestaron su rechazo a este titular. Al ser entrevistado se negaron a dar más información. Estamos acá, somos de la militancia del Partido Verde y estamos acá en las oficinas del licenciado Pepe Estefan por no cumplir con acuerdos que él tiene con nosotros, ya que él se niega a hablar con nosotros y no cumple con lo que tenemos. Somos más de 500 militantes, ahorita estamos acá en protesta porque él nos promete y pues no ha cumplido. Y estamos acá y nos vamos a plantar hasta que él nos atienda. ¿Cuáles son los supuestos incumplimientos a los que hace refier... a mención usted? Pagos, son pagos. ¿Pagos a una nómina en la cual ustedes o...? Pues no es nómina, prácticamente no, pero son apoyos. No, 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 nada, 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 nada. Decimos que fuera audio, decimos que fuera audio. Sí, no, sin que salga su... Ya, ok. Acá lo está tomando, acá lo está tomando, por eso lo está diciendo. Gracias.